Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí Radio Vaticana con el Centro Televisivo Vaticano en Crónica Extraordinaria. De la Eucaristía que Papa Francisco preside en la Capilla Paulina en el día de su cumpleaños. 80 años cumple hoy Papa Francisco y celebra la Eucaristía con los cardenales presentes en Roma. Un saludo cordial para todas las emisoras de radio, para toda nuestra audiencia que reza con nosotros por el Papa y para todas aquellas emisoras de radio y de televisión que retransmiten la señal de Radio Vaticana y del Centro Televisivo Vaticano. 17 de diciembre Santo Padre, Santo Padre, el común deseo de los cardenales de estar cerca del sucesor de Pedro en un día especial de su vida reúne en torno a usted, a todos nosotros en este día, deseosos de manifestarle toda nuestra participación en este evento. En realidad, en la Fausta Jornada, todos nosotros necesitamos el deseo de exclamar con el Salmo 118, este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y exultémonos en él. El salmista invitaba a los fieles a hacer fiestas, diciéndoles a ellos, ordenen el cortejo con ramos frondosos hasta el altar del Señor. Con este espíritu, nosotros los cardenales residentes en Roma, nos unimos a usted, no hemos podido venir con ramos frondosos, pero todos estamos aquí juntos con el deseo vivo de rezar por usted. En un día así significativo de su vida, y hoy, Santo Padre, como en un fin, pasarán frente a usted los rostros de sus queridos padres, Mario y María, María Regina, y todos aquellos familiares que han contribuido a su formación. El pensamiento irá después a todos aquellos que estuvieron cerca suyo en el curso de su vida. Hasta el 13 de marzo de 2013, que el Espíritu Santo inspiró a los cardenales presentes en el cónclave, pedirle que aceptara esta misión de guiar a la Iglesia Universal, como padre y pastor en este momento importante de la historia. Y nosotros hoy hemos querido concelebrar con usted esta Santa Misa, para agradecer al Señor por haberlo elegido para esta misión y por todo el amor con el que usted la está desarrollando. Jesús resucitado apareció a sus discípulos, dirigió especialmente a San Pedro las conocidas palabras, Simón Pedro, me amas. Y el apóstol le respondió inmediatamente, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y con este amor, su santidad, desarrolla hoy su misión en el mundo, sepa que nosotros le estamos cercanos tanto más hoy en este día de su vida, que lo acompañe siempre en nuestra oración, aquello que repetimos en la misa de cada día. Esto es que por la comunión al cuerpo, del cuerpo y la sangre de Cristo, el Espíritu Santo nos reúna en un solo cuerpo. Con estos sentimientos nos unimos en torno a usted, y le deseamos en coro ad multus annus. Es el saludo del Cardenal Sodano al Papa antes del inicio, el más anciano de los Cardenales. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, nos perdone los pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor Dios, Creador y Redentor del Hombre, Tú quisiste que Tu Palabra se encarnara en el seno de una Madre siempre Virgen. Concédenos participar de la vida divina de Tu Hijo único, así como Él asumió nuestra misma naturaleza humana. Del Libro de la Génesis En aquellos días, Giacobbe llamó a sus hijos y dijo ¡Radunen y escuchan, hijos de Giacobbe! ¡Oscan Israele, vuestro Padre! ¡Reúnanse y escuchen, hijos de Jacob! ¡Oigan a Israel, su Padre! A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tomarás a tus enemigos por la nuca y los hijos de tu Padre se postrarán ante ti. ¡Juda es un cachorro de león! ¡Has vuelto a la matanza, hijo mío! Se recuesta, se tiende como un león, como una leona. ¿Quién lo hará levantar? El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Y a quien es debido a la obediencia de los pueblos. ¡Para la de Dios! ¡Gracias! 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 Venga el Tuo regno de justicia y de paz Amén. 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 hijo de Abraham Abraham fue padre de Isaac Isaac padre de Jacob Jacob padre de Judá y de sus hermanos Judá fue padre de Fares y de Sará y la madre de estos fue Tamar Fares fue padre de Esrom Esrom padre de Aram Aram padre de Aminadab Aminadab padre de Naazón Naazón padre de Salmón Salmón fue padre de Bos y la madre de este fue Raab Bos fue padre de Obed y la madre de este fue Ruth Obed fue padre de Gesé Gesé padre del rey David David fue padre de Salomón y la madre de este fue la que había sido mujer de Urias Salomón fue padre de Roboam Roboam padre de Abías Abías padre de Asá Asá padre de Josafat Josafat padre de Joram Joram padre de Osías Josías fue padre de Joatam Joatam padre de Acas Acas padre de Ezequías Ezequías padre de Manasés Manasés fue padre de Amón Amón padre de Josías Josías padre de Jeconías y de sus hermanos durante el destierro en Babilonia después del destierro en Babilonia Jeconías fue padre de Salatiel Salatiel padre de Sorobabel Sorobabel padre de Aviud Aviud padre de Eliasín Eliasín padre de Azor Azor fue padre de Sadoc Sadoc padre de Aquim Aquim padre de Eliud Eliud padre de Eleazar Eleazar padre de Matán Matán padre de Jacob Jacob fue padre de José el esposo de María de la cual nació Jesús que es llamado Cristo El total de las generaciones es por lo tanto desde Abraham hasta David 14 generaciones desde David hasta el destierro en Babilonia 14 generaciones desde el destierro en Babilonia hasta Cristo 14 generaciones Da David hasta el destierro en Babilonia 14 desde la destierro en Babilonia a Cristo 14 La palabra del Señor En el momento en el que la Vigilante atesa en el momento en el cual la espera vigilante se hace más intensa este camino del Adviento. Este momento en el que la Iglesia hoy empieza con las grandes antífonas. En el momento fuerte que vamos adelante hacia la Navidad, la liturgia nos hace detenernos un poco. Detengámonos. Dios nos hace leer este Evangelio. ¿Qué significa este detenerse en un momento que progresa en intensidad? Simplemente la Iglesia quiere que nosotros hagamos memoria. Detiénete y hace memoria. Mira hacia atrás. Mira el camino. La memoria. Esta actitud deuteronómica que le da al alma tanta fuerza. La memoria que la misma Escritura subraya como modo de rezar, de encontrar a Dios. Acuérdense de sus jefes, nos dice el autor de la Carta a los Hebreos. Traigan a la memoria los primeros días, lo mismo. Y después en la misma carta, que han hecho camino para llegar a la plenitud de los tiempos. Hagan memoria. Miren hacia atrás para poder ir mejor hacia adelante. Esto es el significado de la jornada litúrgica de hoy. La gracia de la memoria. Pedir esta gracia. No olvidar. Es propio del amor. Y es propio del amor. No olvidar. Es propio del amor. Siempre. Haber sotto los ojos. Tanto, tanto bien. Es propio del amor. Tener delante de los ojos tanto bien que hemos recibido. Es propio del amor, mirar la historia. De donde venimos. Nuestros padres. Nuestros antepasados. El camino de la fe. Y esta memoria nos hace bien porque hace más intensa esta vigilante esperanza hacia la Navidad. La memoria que toma desde el inicio la elección del pueblo. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, el pueblo elegido. Camina. Verso una promesa. Camina hacia una promesa. Con la fuerza de la alianza y de las siguientes alianzas que fue haciendo. Así es el camino para el cristiano. Así es nuestro camino simple. Nos han hecho una promesa. Camina en la mi presencia. Es irreprensible. Nos han hecho una promesa. Camina en mi presencia y sé irreprochable como nuestros padres. Una promesa que será plena hacia el final, pero que se consolida con cada alianza que hacemos. Y nos hace ver que no somos nosotros los que elegimos. Nos hace entender que todos nosotros fuimos elegidos. La elección, la promesa, la alianza son como los pilares de la memoria cristiana. Este mirar hacia atrás para ir adelante. Esta es la gracia de hoy, hacer memoria. Cuando nosotros leemos este evangelio, hay una historia de gracia. Una historia de gracia tan grande y también una historia de pecado en el camino. Siempre encontramos gracia y pecado. En la historia de salvación hay pecadores grandes en la lista y también hay santos. También nosotros en la propia vida encontraremos lo mismo. Momentos de gran fidelidad al Señor, de alegría en el servicio. Y momentos feos de infidelidad, de pecado. Que nos hacen sentir la necesidad de la salvación. Y esta es nuestra seguridad. Porque cuando nosotros tenemos necesidad de salvación, confesamos la fe. Hacemos una confesión de fe. Yo soy un pecador, pero tú me puedes salvar, tú me llevas adelante. Y así se va adelante en la alegría de la esperanza. En el Adviento hemos empezado a recorrer este camino esperando en vigilante esperanza al Señor. Hoy nos detenemos, miramos hacia atrás. Vemos que el camino ha estado lindo. Que el Señor no nos ha defraudado. Que el Señor es fiel. Aunque vemos que sea en la historia, sea en nuestra vida, hay momentos felices y momentos feos de pecado. Pero el Señor, el mismo, con la mano tendida para levantarnos, nos dice, sigue adelante. Sigue adelante al encuentro definitivo. Este camino, en vigilante esperanza, para que venga el Señor, que no nos quite jamás la gracia de la memoria. De mirar hacia atrás todo lo que el Señor ha hecho por nosotros en la Iglesia, en la historia de su salvación. Y así entenderemos por qué la Iglesia hace leer esta parte del Evangelio que puede parecer aburrida. La historia de un Dios que ha querido caminar con su pueblo y hacerse finalmente un hombre como cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude a retomar la gracia de la memoria. Es difícil, es aburrido, he tenido tantos problemas. El autor de la carta a los hebreos tiene una frase bellísima para nuestras lamentaciones. Quedate tranquilo. Quedate tranquilo porque hasta ahora no has llegado a dar la sangre. Un poco de humor también de este autor inspirado para ayudarnos a ir adelante. Que el Señor nos dé esta gracia. Las palabras de Papa Francisco. En esta homilía, el 17 de diciembre, día de su cumpleaños, en que los cardenales han querido concelebrar con él la Eucaristía, nos ha hablado precisamente del Adviento, de la importancia de la gracia de la memoria, que es donde está la acción de Dios, del amor de Dios con nosotros. El consejo de detenerse, que viene más bien de la liturgia. ¿Por qué en medio de esta espera que va creciendo en intensidad por la cercanía de la Navidad, porque estas lecturas es una invitación de la liturgia a detenerse para hacer memoria, la importancia de la memoria en la espiritualidad, en la oración? ¡Gracias! 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 Se concreta la ofrenda con la oración del sacerdote. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, pero con el pan y con el vino se está ofreciendo la persona del sacerdote, todos los presentes allí, todas las intenciones, deseos, esperanzas, sufrimientos. Recen para que este sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, santifica las ofrendas de tu iglesia y danos. En estos sagrados misterios el pan del cielo que repara nuestras fuerzas. Señor, sea con vos. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Veredigno e Iustunes, ecu un et salutare, nos tivi sempre de tu bico e gracia sagere, Domine Santepater, Omnipotens etterne Deus. A quien todos los profetas anunciaron, y la Virgen esperó con inefable amor de Madre, Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando de alabanza. Con tronis et dominaciones, unque omne milicia celestis exercitus, in un gloriae tuec animus sine fine di centes. Tronis et el Padre, Juan, John y Santoparte. Amén. Amén. La consagración del pan que presenta para la adoración es el cuerpo de Cristo. Amén. 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 La consagración del vino presenta el cáliz para la adoración de la sangre de Cristo. Amén. Misterio de la fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Memores y yidur mortis e resurrecciónis, tibi domine pan en mi, el cáliz en salud. Gracias, Señor. Que nos dignas. Amén. 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 La invitación a la oración del Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en el cielo. La invitación a la oración del Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro. La invitación a la oración del Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro. La invitación a la oración del Padre Nuestro, 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 Padre Nuestro ¡Gracias! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna, la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Es la oración en el momento de la comunión. El 17 de diciembre de 2016 empieza el tiempo fuerte de preparación para la Navidad. Y en este día, 17 de diciembre, Papa Francisco cumple sus 80 años. Preside la Eucaristía en la Capilla Paulina con los cardenales presentes en Roma y algunos obispos. ¡Gracias! 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 Le recordamos que hoy día en el que el Santo Padre cumple 80 años, pueden enviarle sus felicitaciones, le pueden desear feliz cumpleaños a través de un audio a nuestro número de WhatsApp 0039-347-225-0785. Repito el número de teléfono, 0039-347-225-0785. Y también le recordamos que pueden acceder a toda la información de esta celebración, que acabamos de vivir, en nuestra página web es.radiovaticana.va y también a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encontrarán como Radio Vaticana en Español y en Twitter como arrobaneus-va-es. Algunos no tuvimos tiempo de escribir el número de teléfono del WhatsApp para poder enviarle nuestro saludo a Papa Francisco, que va a salir por los informativos y en la web de Radio Vaticana. Repito el teléfono, es 0039-347-225-0785. Y si quieres revivir este momento que acabamos de ver, puedes ver el vídeo completo en nuestro canal de YouTube, Vaticana es... La gratitud por la acción de Dios en la historia, que no nos quita nunca la gracia de la memoria, detenerse y mirar para atrás para poder ir hacia adelante. Palabras de Papa Francisco en su homilía este 17 de diciembre. La importancia de la memoria, porque allí podemos encontrar la acción de Dios con nosotros, que es una acción de amor. Y ver también cómo, en esta larga historia, en esta larga historia de salvación, hay hombres muy pecadores y también santos. También así en nuestra vida, tenemos que ser capaces de hacer memoria, de todos los momentos, porque así como hay momentos difíciles y de infidelidad, así están esos momentos de gracia del Señor. Y si alguno se desanimara, que recuerde lo que dice San Pablo en el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, recuerda que todavía no has llegado hasta la sangre. San Pablo en el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, de la Carta a los Hebreos, de la Carta a los Hebreos, y en su grabación. San Pablo en el capítulo 11 de la Carta, Gracias. Enviar el audio a través de WhatsApp, que es 0039-347-225-0785 y acompaña a Papa Francisco en el día de su cumpleaños. Inicia a las cuatro y media de la mañana y con el encuentro con tantas personas y, por supuesto, con aquel encuentro que le da tanta fuerza que es el de la oración, pero con una actividad que es muy difícil seguir por su intensidad. Recordamos entonces que él, a pesar de esta edad y gracias a Dios todavía tiene fuerzas, está exigiendo a su cuerpo aquello que su cuerpo todavía puede dar. Pero ciertamente para todo este gran deseo, su nombre de deseos, el Papa de lograr trabajar mucho por la paz, por la unidad, por la fraternidad, por esta iglesia pobre, en salida, misionera, con la imagen del hospital de campaña, que ciertamente no es la imagen de quienes están de vacaciones, sino de quienes están trabajando intensamente en condiciones precarias. Esa es la imagen del hospital de campaña y así en esa austeridad vive Francisco, una austeridad que también a su vez le ayuda porque es una vida sana, pero de muchísimo trabajo. Por eso la oración, la oración por él para que en esta Navidad el Señor mismo llene su corazón, como en este momento de diálogo y de oración con el Señor en la Eucaristía después de la comunión, que el Señor llene su corazón, que le dé fuerzas, que ilumine su mente y continúe dándole fuerzas a sus manos y a sus brazos para seguir abrazando, para seguir bendiciendo, para seguir acariciando a la gente. Es muy importante la fuerza de la oración de tanta gente, de tantos ancianos, de tantos enfermos, de tantos carcelados, de tantos que sufren, que ofrecen su sufrimiento. Y en este caso tenemos a alguien que responde a este llamado de Dios a amar, a perdonar, a buscar el encuentro, a trabajar por la cultura del encuentro, a salir en la búsqueda de aquellos que están más alejados y más solos, a impulsar a la iglesia en salida misionera hacia las periferias más grandes y distantes, donde la gente sufre más, en un mundo en guerra, en esta tercera guerra mundial de la que él habla. Por eso es muy importante la fuerza de la oración y especialmente en aquellos que piensan que ya no tiene ninguna utilidad su vida. Alimentados con el don celestial te pedimos Dios todopoderoso que encendidos por el fuego de tu espíritu brillemos como lámparas, resplandecientes en presencia de tu Hijo Jesucristo, que ya viene a nosotros. La bendición que concluye la Eucaristía. Quisiera agradecerles a ustedes esta concelebración, este acompañamiento en este día. Gracias, muchas gracias. Y a usted, Cardenal Decano, también agradecerles sus palabras. Desde algunos días me viene a la mente una palabra que parece fea. Becchiaia. Bejes, perdón. Asusta un poco. Ayer para hacerme un regalo, Monseñor Cavalieri me ha regalado el Desenectud de Cicerón, una gota más. Pero recuerdo lo que les dije a ustedes el 15 de marzo, en nuestro primer encuentro. La vejez es sed de sabiduría. Esperemos que también sea para mí así. Me da vuelta cómo ha llegado tan rápido y me viene este poema que creo que es de Plinio. Paso silencioso. Paso silencioso. Y si viene adosso la vequiaia, ¿no? Un golpe. De golpe llega la vejez. Paso. Cuando uno lo piensa como una etapa de la vida que es para dar alegría, sabiduría, esperanza, uno comienza a vivir. Me viene a la mente otro poema que también les dije a ustedes. La vejez es tranquila, es religiosa. Recen para que mi vejez sea así, tranquila, religiosa y fecunda. Y también feliz. Gracias. 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 Cuando son las 8.53 de la mañana de Roma culmina la celebración de la Eucaristía en la Capilla Paulina, que ha presidido Papa Francisco con los cardenales presentes en Roma en el día de su cumpleaños, 80 años. La oración a la Virgen. La oración a la Virgen. La oración a la Virgen. Pasamos la línea, vamos pasando la línea ya a las emisoras de radio y de televisión que han tomado la señal de Radio Vaticana y del Centro Televisivo Vaticano. Muchísimas gracias por permitir llegar, hacer llegar la voz del Papa a las periferias. Muchas gracias a la buena voluntad de ustedes. Laudetur Jesucristus, fin de la transmisión. Alabado sea Jesucristo. La oración a la Virgen. 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 Gracias por ver el video.